Ya llegué y ya lo hice Anteriormente en Mundo Ed Parece que necesitamos más espacio por aquí Bueno, creo que la opción más lógica es añadir otro piso a la casa Eduardo ¿Y qué andan haciendo, perdedores? ¿Por qué nos abandonas? ¿Por qué? Ah, no es la cara Mundo Ed presenta Martín, guía y falla, parte 2 Una caricatura por Ed Protagonistas, Ed, Tom y Matt Bueno, ¿dormiste bien anoche? Ay, no, Matt fastidió toda la noche ¿Qué quieres decir? Ay, estuvo gritando, llorando, suplicando ayuda, pateando, gritando, rompiendo, apagando y prendiendo luces De repente se abrió la ventana, entraron rafagas de viento Eso fue interesante ¿Qué rayos pasa con él? Yo qué sé, ni que fuera su amigo Tal vez deberíamos ver qué está pasando ahí arriba ¡Hey chicos! ¡Qué lindo verlos en esta linda mañana! ¡Wow, Matt! Este lugar está realmente limpio Por supuesto, creías que estaba cansado para limpiar A mí me sorprende que hayas hecho tiempo en tu ocupadísima lenda para esto Bueno, pues tengo cosas más importantes que hacer que dedicarme a mí mismo Hay que ser más consciente, no narcisista ¡Wow, Matt! Estoy impresionado No te preocupas solo por ti mismo, eres incansable Nos saludos utilizando la palabra mañana Sí, ¿quién eres? ¿Quién hiciste con el verdadero Matt? Oh Después de siglos de espera, por fin puedo dominar el mundo Elevar montañas, destruir monumentos, esclavizar... Adoro los monumentos ¿Qué? Yo no quiero destruir monumentos No me importa No creo que... Silencio inmortal, el mundo deberá ponerse a mis pies Nunca me dijiste nada sobre eso No hace falta ¿Por qué no? Porque voy a dominarlo todo Te odio, tiraste mi leche Tu leche ya caducó Tú ya caducaste Ah, demonios ¿Sabes qué? Lárgate de aquí Oigan chicos, creo que tenemos tal vez Tal vez Un pequeño poseído O algo, tal vez nada Y el último caballo por fin llega a la meta ¿Ya podemos entrar? Bueno, no veo por qué no Ya que abrí la puerta y no, no, no Voy de vuelta, voy de vuelta Bueno, odio decir esto Pero podríamos llegar donde Eduardo Por ayuda No, ese tipo apesta Jamás nos ayudaría Oh, esta podría ser una perfecta oportunidad Para resolver todo De una vez por todas Perdón, mi señor vecino Qué lindo día el de hoy Si no es mucha molestia Nos brindaría una tacita De su finísima azúcar ¡Vamos a morrer la falta de su espudera De nuestra casa ¡Vamos a destruir monumentos! ¡Vamos a dominar el mundo! ¡Vamos a muchas cosas feas! John, Mark, salid y mirad Este par de guarros Sí, lo que pasa es que creemos que tenemos un pequeñísimo espíritu maligno metido en nuestra casa Nah, parece cualquier otra estúpida lucecita Fantasmas Espirtus Parece que vosotros, gilipollas Habéis visto demasiadas pelis de... Eh, jolines El fantasmite ese me ha transformado la construcción en un cartel que, que, que dirán los vecinos De hecho es instantáneos ¿Qué? ¿Está loco? No hay nada malo en nuestro helado ¡Nuestro helado es delicioso! Es muy frío Me duelen los dientes Eh, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, como sea Lo del fantasma Lo compró, ¿verdad? ¿El seguro contra Espirtus? Maldición, bastardos Aló, sí ¿Techos instantáneos? Eh... Ay, la gente debería comenzar a leer el anuncio Páginas memorillas Precaución ¿Los techos pueden contener fantasmas, espíritus, folterges y... Hurones rabiosos? Sí, nuestras fábricas se interponen entre ellos y su hogar Es mala idea ¿No hay nada que usted pueda hacer? Si no tienen seguro, no Lo siento, amigos ¿Sabe qué? Esta tienda es una... Bueno, ¿y qué dijeron los vecinos? Han dicho que vuestra casa es estúpida Y vosotros sois estúpidos Creí que habían dicho que nosotros somos estúpidos Te zamparé en la cara Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Solo hay una cosa que podemos hacer Regresar de entregar a casa Muy, muy lejos ¿Qué? ¿Qué? Matt tiene un buen punto Si ordenó su cuarto, llamaremos su atención con un desastre Ah, sí, eso quise decir El fantasma primero Sí, claro No se me había olvidado Vosotros sois la hostia ¿Para qué perder tiempo mirándolos Y intentar enfrentarse a la terrible posesión que... Sí... Me pasaríes la gaseosa Ok, chicos Estamos listos, listos Chicos, estamos listos ¿Están listos? Estamos listos Sí, estamos listos Sí, estamos listos Sí, estamos listos Sí, estamos listos Que tengáis suerte, subnormales ¿Por qué me pegas y no he dicho nada? ¡Cállate! ¡A la carga! ¡Oh, Dios mío! Todo está exactamente igual El ático ¿El ático? El ático ¡Oh, Dios mío! El ático ¡Oh! El ático El ático Jejejejeje. Jejejeje. ¡Eeeef! Un momento, dijiste ¿eh? Ehhh, sí. Un segundo, debo verificar algo. Recocorcholes, la dirección era la correcta, pero la casa era incorrecta Lo siento tanto, en realidad busco al señor Eduardo ¡Eh, fantasma, deja de volar mientras te ríes! ¿Cuál es tu problema, oye? ¿Deberíamos ayudarlos? ¡Nah! ¡Me los pagaréis todas juntas, guarros hijos de...! ¡Suscríbete al canal!